¿Probar? ¿Probar? No, no, no he probado, pero... Dale, robar. A los jugadores que nosotros consideramos que tienen el nivel para jugar el fútbol. Eso es lo que nosotros consideramos siempre. Lo que no tenían era la experiencia, obviamente. Juegan un nivel, los que están jugando en Argentina, los torneos locales y por ahí los niveles internacionales, nivel intermedio, un alto nivel. Que sirven, obviamente, porque empiezan a subir, pero necesitábamos más competencia. Nosotros confiamos previamente en esos jugadores. De hecho, algunos se fueron a jugar a Europa y fueron figuras, en el caso de Guerrero, por lo tanto un hombre. Y jugó el castro de equipo por la final. Hay un montón de jugadores, no tengo ninguna duda que si se van a jugar con los mejores equipos van a estar en el nivel, van a dar el nivel. Y lo que nosotros necesitamos es que ellos jueguen. Si lo aventara, obviamente, a causa de que los jugadores que están en Europa los podíamos jugar, aprovechamos y fueron muchos. Y en este Nagio Championship jugaron bastante también. Así que, me parece que era, como te lo dije al principio, el objetivo que nos pusimos es lo que dijimos desde el principio. La última pregunta. Para el fin.